¿Qué tal gente? Esto es de Todo y Rap, yo soy HBD y hoy día tenemos un clásico Dios vs el Diablo, el Yin vs el Yang, Chuty vs Asesino Ya se ha dado este duelo en anteriores ocasiones y la cosa cada vez ha sido más espectacular Vamos a ver qué es lo que pasa ahora, tengo grandes expectativas Y no lo digo por decir, es así, he recibido el mensaje de una amiga que me ha dicho literalmente Ya viste Asesino vs Chuty, tengo ganas de llorar, fue hermoso Así que realmente espero algo contundente, sin nada más que añadir, comencemos Asesino vs Chuty, formato FMS, BDM, regional, Valladolid 3, 2, 1, tiempo Están las palabras En el primer round, Mau lo noquea Hermano, aquí es el primer round Yo soy Márquez, va a quedar en la cara lona como Pacquiao Ya te va a caer desde el distrito Cuando llego yo en el micro Saben que lo debilito Porque soy el favorito El maldito mito En Valladolid te cae la lluvia de meteoritos Así que Siente como ya hamburguesa es de la gruesa Mira como el flow espeso que te pesa Porque reza que regreso con el flow que te pesa Y expreso esta hamburguesa que viene extra queso Y luego ya del más grueso trabajo Pero debo destacar Que está trayendo un flow muy loco Asesino, eh, me gusta, me gusta Está desarrollando más ese punto Nos ha quedado en un nivel muy bajo Porque cada vez que estamos en un cara a cara Nada te compara Y siempre te vas pa'l carajo Ajo, ya, no eres un Pokémon Yo soy el Voldemort En el micrófono Porque yo soy el fenómeno No que no, te quedan 7 segundos en el cronómetro Yo, yo te voy a tirar En la carretera Ten cuidado Estás enfrente de la autopista Y voy a máxima velocidad Y va a ser una masacre Como la que te acabo de hacer en la pista Bien, 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 bien Me utilizó de forma correcta todas las palabras Muy buena, di que sí Un one round, un one round Hay algunas rimas un poco predecibles Pero bien, bien, bien Bien hecho, bien hecho Estás listo Mira como gano hermano en esta zona Como piensas que me iguala No me ganas ni de broma Tú quieres tener la paz Yo te digo que ni de broma Se te esfuma como la ilusión Vuela como paloma No haces nada Oh, oh, oh Vas a ver que yo lo meto Mada como yo defunto Soy el rapper más completo Sabes por qué me han puesto nieve No por tener respeto Porque eres un drogadito Al que trato como un muñeco Oh, shit Es tu corazón y tuya vente Pues sabes que te fundo Y tú conmigo no haces nada Eres una pizza camarada No tienes buenos ingredientes Y yo te lleno de quesito la cara Yo, porque sabes que es la verdad Mira que yo te fundo en esta competición Yo no soy de estudios Este es tu dios Porque yo me trabajo Y tengo dedicación Me pone de Digimon Llevas diez años sin hacer una evolución Oh, oh, oh Sabes que te fundo y que se vaya Porque es más inútil que el que trabaja barriendo playas Última Oh, my God Lo que ya sabes que es que mira, bro Mira, sabes, no hay competición Tú a mí no me ganas ni aunque fuese aposta Esto es una playa Yo te gano a toda costa Yeah, bro Wow, wow, wow Pues me parece que Chuty Lo mismo que Asesino Pero más agresivo, eh Por un poco yo diría que Ahorita va llevando a la delantera de Chuty Wow Bien, muy bien Qué manera de usar las palabras Se nota que hay compañerismo entre ellos también, ¿no? Eso está muy bueno Hay respeto mutuo Chuty, estás listo, hard mode Ok, comenzamos el hard mode ¿Vosotros estáis listos para el hard mode o no? Yo estoy listo, yo estoy listo Yo estoy listo, yo estoy listo Uno, tritiempo Ok, sabes que es que es una orquesta Porque yo soy el que dirige esta gran obra maestra Sabes como yo te fundo Y tú eres un abuelo Que no tiene la presión para llegar las horas extra Vas a ver como me ponen de paloma Porque intentas volar Pero tus salas no funcionan Sabes que en las competiciones Tú eres el vaquero Yo el que lleva los pantalones Mira, estate atento Con este don en la competición No cuestión de tiempo Tú eres Velázquez Y no tienes arte Y yo en esta parte Te puedo pintar el tiempo Así que mira que tú no me jodes Hablando de las relaciones Sobre las menores Mira que estate atento en este lema Tus documentos es el menor de mis problemas Tú eres un abono A los detencionados que hacen abandono Me pone DVD En esta escena Desaparece más rápido Que se aparece el teorema Porque sabes que es que en esta rima Es un paracaídas Pero nadie para tus caídas Sabes que deja que los coja Tú eres el rey Pero hoy me pone la alfombra roja Buena, buena Wow Hubo algunas combinaciones de palabras Que las hice en el mismo patrón Pero letales Qué capo de verdad ¿Están ready ustedes? Sachuti se mantiene en su mejor momento Tiempo Cuando suena la pista Soy el malabarista Que te va a hacer como el DJ Porque suena Au, 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 au Y en BD me te quedas en cuartos Como en hotel Eso va a ser en Navidad Cuando te ponga de pavo Para la cena navideña Después voy a ser el indio Que te pone la flecha Y también te hago lenguaje de señas ¿Se entiende? Te mando para el espacio También controla el tiempo Lo hago ir más despacio Igual que fluyó el tiempo Yo no soy Lope Vega Soy el golpe que te pega Por torpe, estratega Colega Yo soy un anciano Que tiene el bastón en la mano Que ya ha vivido mucho en el calendario Y tiene la experiencia Para enseñarte en el escenario Ay, ya Yo no estoy en el PMS Pero en BDM Tú te me desapareces Igual que en la God Level Yo te pido que regreses Igual que la lámpara Te la pago tres veces Ey, man Yo soy sucio Dirty sound Soy el limpio Que tiene el flow Como Harry L Tengo la tensión Y gano tanto Que a ti te pago La manutención Las sonrisas que ellos Se dan al terminar un round Me matan, tío Pues O sea, los dos muy bien Los dos muy bien Pero veo que Chuty Está siendo más agresivo Más contundente O sea, está yendo directamente Al ataque Y con mucho ingenio Al momento de combinar las palabras Asesino Igual, muy bien Pero Lo he notado un poco más suave A comparación de Chuty Me parece que esta batalla Voy a subirla toda Todo está bueno No, 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 no Anuncio YouTube Y para colmo De YouTube Bueno, esto ya es un clásico También Hoy te pongo a fluir cual niña Te pongo a que te pongas A bailar encima de la mesa Te doy el cazador Ya no interesa Porque soy aquel Que tiene el don asesino Conforme pasa el tiempo Me hago más bueno Como el vino Así que dinos Yo aquí ya te dejo Porque no soy añejo Ya corra como el corralejo Esas son bebidas del país Donde yo vivo Donde hay mucha gente En estado de ebriedad Igual que la cerveza Yo ando por toda la ciudad Haciendo que se contamine Fucking sociedad Y ahora Cállate que la pongo en la cara Mi pa-pa-pana Con mi flow no me para Claro que eres la cerveza camarada Porque esto no es una paliza Esto es una cebada Hoy me sabes lo mejor Y que ha pasado Además tienes una carita De retrasado Su cara A las mujeres De todos lados Es como una botella de vodka Porque no es de su agrado Hoy mi rap te mata Y sabes Soy la estrella Tú no eres bebida Eres agua de Fonbella Además ya vimos en Perú Sobre las botellas No te pongas muy nervioso Porque pierdes contra ellas Oh my god Mira como sabes Se la saca Mira como el chuti Hasta inútil lo machaca Maldito chuti O ya dale chuti Lo típico Esto no es bebida Esto es retener mis líquidos Bueno Wow Qué manera de Qué manera de Exprimir el concepto Muchas gracias Valladolid Y claro Tenía que mencionar Lo de la botella Con Asesino en Perú Está todo liado Con la bebida Lo de la cerveza La cebada Todo muy bien utilizado Chuti Wow Manos en el aire Manos en el aire Se lo damos en 3 3, 2, 1 Ok, mira que cabrón Cuando pillo el micro Tengo un ton No hay ninguno Que lo haga como yo En ningún lugar Ninguna competición Cuando ves que viene uno de fuera Hace conmigo una exhibición Le doy una paliza Así que no persona Solo estoy siguiendo Con la tradición Dímelo bro No sabes como yo Tengo este ton Pero mira cabrón Ya lo sabes Que yo ya te fundo A mí normal que no me pare Ahora mira como normal Que pilles la instrumental Que yo te pare Te trato como un muñeco De vudú De las tradiciones Que se siguen haciendo En lugares Dímelo bro Mira que cabrón Mira como yo te fundo Cada vez que yo he venido En la improvisación Tener los ojos juntos Es una tradición Si miramos tu caso Sería una traición Una tradición Me queda otra La verdad Sabes que ahora mismo Tengo frases Es nuevo en este formato No te pases La tradición De todos los novatos Es venir a equivocarse La tradición Sí Esa es la tradición real La tradición Sobre el instrumental Cuando Chuli compite Lo tradicional Es que siempre Pierda En la internacional Esa es la tradición Es lo lógico En el micrófono Yo soy el que tiene Ya las tradiciones De un mundo exótico Tengo tradición En el micrófono Tengo tradición Como en España El grupo que era De flowclóricos Porque eso es lo tradicional Sabes como te lo pone Los mexicanos Eran conquistados Por españoles Eso pasaba Diferencias entre naciones Pero con los micrófonos Yo rompo las tradiciones Así que ven Porque soy fuerte Eso está bueno Eso estuvo bueno Mira como vengo a entretenerte Te dejo inerte Con la tradición Que siempre persigue mi gente La tradición Es la que tuvo suerte El primer tema Fue bebida Y en el segundo Ven muerte Tremendo cierre Tremendo cierre Bueno, bueno, bueno Ahora toca la ronda De personajes Dios contra el demonio Dios mío No pudo ser más obvio No importa el testimonio Vamos a hacerlo Ya parece hasta algo De escritorio Parece de escritorio Y eso es la verdad Como tú Hablando de la internacional Poco original Tú eres el demonio Amigo Ellos se lo creen Pero para Dios Eres un ángel caído Para Dios Un ángel caído Y a comunicarlo Flow Y quieren reservarlo El tema es de Dios Vamos a tratarlo Esta es Semana Santa Vamos a crucificarlo La verdad que eso es seguro Van a crucificar Porque soy el número uno Que tú eres el demonio Lo veo muy seguro Sobre todo por los cuernos Y la cola de tu culo Sí Mira hermano Ya te pone Con el flow Sabes que siempre ya descompone Tú eres Dios Lo sé Porque el diablo Te humilla Además de que por mi flow Es lo único que brilla Por lo único que brilla Eso ha sido una decepción Por eso el público No te ha hecho una ovación No te preocupes Si mueres en esta exhibición Que mañana te llega El domingo de resurrección Eso es para ti Eso es ¿Qué prefieres? ¿Qué asesino viene? ¿Para qué te aceleres? Voy a sacar el líquido Que tiene mi pene Anda camina sobre el agua Demuestra tus poderes Tus poderes Pero sabes que no sirve Porque por mi parte Con mi arte Puedes irte Yo por las aguas Qué camino Que sprintes Sobre todo detrás tuya Cuando perdiste Contra Invert Sí Cuando perdí Porca ir Ven que pan Hermanos saben Que soy number one Yo conocí a Satan En forma De Johnny Beltrán Y luego de Genki One Eso sí parece obvio Porque sabes Que da testimonio Que tú eres el Diablo Es obvio Al Torema no le ganas Ni haciendo pacto Con demonios Mira hermano Sabes que ya vino Yo comprimo Con el flow divino Soy el diablo E ilumino Ey Mira como viene tío Dios 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 Diabuta Cuando llegue el asesino Última Tremendo nivel Oye no Qué buena batalla Será esta Su batalla Más completa La batalla Más completa Entre ellos dos Porque están haciendo De todo Flow Uso de las temáticas Respuestas al momento Y de todo Esta batalla Es demasiado buena Demasiado buena Solo Solo personajes como estos Pueden darnos una batalla De ese nivel De verdad Muy bien Muy bien Asesino Muy bien Chuty Sangre nada más Yo sigo en FBS Ganándola a mis amigas Como te gané en Perú En una de tus grandes ligas Oh 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 Has de ganarme nunca compañero Sabes que yo soy sincero Por eso se te respeta Muy chula Se pone el tema de diablo Por todo el planeta Como ser originales Como tú en tu camiseta Hoy mi rap te funde Y es que soy un cabrón Ya sabes que ahora mismo Siempre es la improvisación Así que mira como gano Y es que siempre se habla de mí Aunque pierda como leyenda de Chris Píllalo amigo Así que qué cabrón Soy sincero Esto no es que demuestren los huevos Es que no te importa Que te parta el culo en el juego Mientras que te den dinero Para comprarte uno nuevo A mí que me vas a intimidar A la hora de la verdad Todos saben que lo mato Le descuartizas A una paliza de campeonato Ya has visto que pasa Cuando entras en mi formato Ya me lo maté Y que habla de la internacional Este cretino Si no te quitan a Chuty en el camino Hubiese pillado más que Higuaín En el Twitter de un argentino ¡Yeah! Qué alucinante, ¿eh? Qué alucinante Este es el nivel del futuro, gente El nivel del futuro en el presente A ver, vamos a ver qué trae Mau En este momento Ey, ¿están listos Madrid? Estoy listo, tío ¡Madrid, perdón, Valladolid! ¡No! ¡Se lo damos en tres! Es el que va contra mí Perdón, perdón ¿Qué van a decir? Que me equivoqué Que dije que Ey, era de Madrid Es que para el de Madrid Es un buen día para morir Y hago que se vaya dolido Te vaya a dolir Y ven, a ver Cómo te pone y siento Los número uno No lloran tras el enfrentamiento Le echan el doble de entrenamiento O si no se esconden los huevos Y ya no van al evento Así que Mira cómo ya te sustento Con el flow que patento Con este estremento El Chuty por fin Me ganó la victoria Lástima que fue En el peor evento de la historia Así que toma Porque ya te vas a cada casa Mira cómo Mau te arrasa Tú fracas, caca, caca, casas Mira cómo es escasa Este es avión casa Que te va a hacer Que te duermas Como gas mostaza Sube la tasa de homicidios Cada vez que el asesino Viene pa' tu domicilio Empiezan a pedir auxilio Y apenen todo el delirio Y su familia Empieza a comprar ataúdes Y los hirios Ídios Última flow Y éxito Mira cómo viene Respeto para Casey O Después de que te esculpa tu léxico Tu culo va a decir Hermano, propiedad de México Tiempo Tuvo unos momentos muy buenos Este round Cuando empezó así Lanzar las palabras Que no terminaban Que parecía que se quedaba sin aire Pero no Seguía dándole Estuvo muy bien Wow, de verdad Gran duelo Ahora comprando a mi amiga Cuando decía que Esto ha sido muy hermoso Realmente lo es Uno Tiempo Ey, cómo está mi hermano De la cámara Con calma Este mao Va a ser que se apaquen Todas las lámparas Con rap Que tú nunca podrás Llama a la ambulancia Porque esta vez Conocerás a Dambala Ay, camarada Cómo va mi flow Cómo es que tú Nunca puedes dar el show Algunos dirán que Esto nunca dice nada Pero a diferencia de él El alma sí va implantada Porque Chuty No tiene esencia Podrá tener estilo Dentro de la competencia Pero cuando se trata De que se mueva Toda la audiencia Con Chuty No contemos Con su acto De presencia Oh, oh ¿Quién es Hippity Hop? ¿Quién tiene este flow? ¿Quién lo tiene ya como yo? Ni le tiro, hermano Te gano sin ofenderte No te da vergüenza Que así el mejor Tenga su muerte Te dejo inerte Vente a ver Como del continente americano Es donde vengo a hacer Que levanten la mano Toda mi gente tiene Ya viene lentamente Como yo voy a hacer De arribar al ser humano Que evolucione Última Canciones Última música Rompecorazones Mi república Ya no la cuestiones Estúpida Flow en la casa A ver qué excusa pone Oh, pareció una canción Está pareciendo Una maldita canción Aunque debo decir Que sí sentí Que le faltó ahí Un tanto punchline Para hacer una batalla Siento que le faltó Un poco de eso Pero Pero bueno Igual Una fluidez tremenda Los números uno Nos lloran Después de un enfrentamiento Echan el doble De horas de entrenamiento Sabes lo que tampoco hacen Ya que te veo tan contento Celebrar Si dongan al máximo rival En ese evento Hoy pillo rap Verás como ya te lo pone Tú a mí nunca me igualas En las competiciones Que sí que te gané en Perú Y aquí no va a ser distinto Si te maté en el infierno Pa' que subes al Olimpo ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué maldito Chuty! ¡No te gusta la presencia Que Chuty usa Ya se ve que en México Siempre usan las mismas excusas ¡Yeah! Sabe que no tienes la habilidad Que yo tengo la sed ¿Verdad? ¿Cómo no me pasamos de Nicolás? Yo te voy a dejar Ya sin la atención Mira Mira El público en la competencia Arrodíllate y perdona Ahora te gusta mi presencia ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué abusivo es este tipo! ¡No, no, no! ¡Me cortes ahora! Ok ¡Ultima! Todo lo que tú me digas Así que será mejor que te pides Porque nunca vas a estar dentro Desde mi vida Sabe que te dinas de tu vida Será mejor que ya no me sigas Soy el puto número uno En esto ¡Date rimas! ¡Yeah! Bien hecho ¡Wow! ¡Wow! Es que Chuty Está Está con un nivel Está Con ganas de matar Está con un nivel Increíble y ganas de matar ¡Wow! Calma, calma, calma A Mau lo veo más relajado La verdad Siento que ahorita Chuty va llevando la delantera Calma No sé qué miran ustedes Mi cabello está muy desordenado Se habla de México Y recuerdo a Arcano No sé si se ve mejor así Cuando te plantó cara Incluso cuando no le dejaban rapear Supuesta en escena Yo observé que fue delicia Pero solo se toma en cuenta Cuando a ti te beneficia ¡Oh! Hermano, otra vez de la internacional Has hablado Eso fue el año pasado Y todavía no has superado Además de que Para que mis títulos mate Todavía te falta ganar muchos Para pensar si quiere en el empate ¡Oh! ¡Uf! Tiene muchos títulos Y por eso se le respeta Pero hay una decisión Cuando se ve la película completa ¡Oh! ¡Oh! Así que ya lo sabes En esta competición ¿Quieres tener más títulos? Saca libros como Blon ¡Oh! 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 Yo saco libros ¡Wow! Yo saco rimas sangrientas Como el ambiente chihuahua Soy aquel Que por los mares naufraga ¿Tú quieres una película? ¡Wow! ¡Oh! 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 No hubiera sido loco Que en ese momento exacto Entrase la base Chuty es muy bueno Y lo reconozco Yo no soy de los que llora Ni que se comporta muy tosco No soy de los que se queja Y se queja con tristeza en el rostro Yo si acepto mis derrotas No como otros que conozco ¡Oh! 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 Te conozco La verdad que lo veo en tu rostro Sabes que es que si haces guiños Yo me quejo por mí mismo Y tú mandas a tu ejército de niños Yo no tengo un ejército de niños Yo tengo flow y estilo Pa' matarte bien tranquilo Tú solo vayas en el escenario Y a ti es al que te defienden Sobre los comentarios Sobre los comentarios, nigga De como aunque quiera No está a mi medida Yo estoy más arriba Siempre hablas sobre pistolas en la taquima Porque entre tú y yo Ya no hay miga Siempre hablo de pistolas Y lo voy a hacer ahora Vean como ataca Como locomotora Mira mi... Se paró la grabación de la cámara Pero no pasó nada Seguimos con la batalla Siempre hablo de pistolas Y lo voy a hacer ahora Vean como ataca Como locomotora Mira mi metralladora Suena... ¡Brrr! ¡Le llamo la verificadora! ¡Oh! Mira tú ves que es que dímelo amigo Hay una cosa de las armas Que no has entendido Me disparas, yo te mato Tú me dejas herido Lo importante es si te mata No si efectúa el ruido ¡Yeah! Sí, no si efectúa el ruido Pero eso lo hace la gente No solo si la pido Donde si no se va a escuchar ruido Es en tu pecho Porque acabo de acabar con tus latidos Con tu latido Dices que la pido De la gente De repente Ante la gente Te la pido Esas son las rimas Que a ti te gustan Ya ves que si me pongo en serio Te humillo Así que te frustras Si quieres le hago El flow de este hombre Para que vea Cómo la hago tan pobre Porque yo siempre soy El que se lleva El oro, la plata Y también el cobre Mira cómo soy fuerte Y da como un roble Ey, el combate ¿Quieres una porción De chocolate? Te traje el doble ¡Oh, oh, 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 oh! Y en la siguiente Puedo hacer La siguiente pase Pero solo hacer Para hablar Mira cómo te va Para yesar Para aliciar Cuando te suene Esas son tus putas métricas De esa gota ¡Oh! Madre mía Es un rival Sabes que yo te fundo Y lo estás viendo Qué bien demonio Estás ante Jesucristo Ya vas aprendiendo Ya vas aprendiendo Mira cómo voy viendo Y tú estás Van a ir viendo Cómo te estoy ir viendo Mira cómo Es lo que estoy haciendo Estás en el infierno Dios, ahora estás ardiendo Oh, estoy flipando Yo ando sobre el infierno Pero no me he quemado He visto al diablo Pero tampoco me he asustado Porque no puedo temer Algo que yo he creado Algo que ha privado Mira, respira ese aire Respira Con lujo de detalle El infierno está por los valles Y ahí es donde a Dios Nunca se le ven las calles Ok, ok No sé por qué Me acabo de poner ahora La borra Es más Simplemente Simplemente me he quedado Estupefacto Oh, acabó Demasiado rápido Fueron 25 minutos Que se pasaron volando No Wow Es que esto es otro nivel De verdad Que Los dos son dioses Y demonios a la vez Qué grandes No sé por qué Pero también me pondré los lentes Qué les puedo decir No les puedo decir nada Que no se haya visto ya La batalla ha sido Pero increíble Ha tenido de todo Una batalla súper completa Flow, estructuras Ingenio Respuestas al momento De todo No sé qué más pedir O sea, esto ya es un nivel Demasiado elevado Lanzaban los punchlines Uno tras otro Casi Casi sin descanso Increíble Si les ha gustado esta batalla Si se han entretenido Con mi video de reacción Con este momento Exacto En el que estoy flipando Tío Entonces déjenle su buen pulgar arriba Compártanlo con sus amigos También para que vean Este episodio épico Y suscríbanse al canal Suscríbete al canal Si no quieres perderte Ni un solo video rapero Como este Yo en este momento Estoy muy emocionado Así que me voy Ahora mismo a tomarme Un buen guiso de lentejas Un abrazo Y mucho rap